Mensaje del diputado Dumarabel Sánchez En esta época, cuando nos reunimos en familia para recordar y evaluar lo vivido, que sea el Todopoderoso quien se haga presente en nuestros hogares para que nos sirva de guía y con su apoyo logremos todos los propósitos que hagamos hacia futuro. En nombre de mi esposa y mis hijos, una feliz Navidad y un bendecido 2019 para todos los araucanos. Fiscalía General de la República realiza investigación sobre el homicidio a una mujer en una garita de la estación de policía de Arauquita. Al parecer, la mujer atacó al uniformado con un arma blanca. Esta es Jeris Lisnet Ospino Pedraza, de 31 años, quien fue asesinada en una garita de la Policía Nacional en la estación de policía de Arauquita. Al parecer, la mujer en estado en Viraguez atentó con arma blanca contra el uniformado de turno. Bueno, allí la primera información que recibo de las unidades que se encuentran en ese sector es que una mujer intenta agredir a uno de los policías que se encuentra de servicio en una de las garitas, intenta agredirlo con un arma blanca, golpea, lo alcanza a herir en una parte de su boca, de su labio y incluso también en el pecho. Pues en la reacción que tiene el policía en defensa propia, pues la neutraliza quedando allí dentro de la garita. El Cuerpo Técnico de Investigación Criminal del CTI de la Fiscalía General de la Nación son los que realizan la respectiva investigación. La Policía Nacional investiga si esta mujer tendría alguna vinculación con algún grupo al margen de la ley. No lo hemos logrado establecer, hasta ahora estamos tomando contacto con una de las hermanas de la víctima. Según la información entregada por los familiares, la mujer venía consumiendo alcohol y sustancias psicoactivas. Inicialmente esa es la información que hemos recibido, parece que es una mujer que venía presentando problemas de consumo, excesos de consumo de licor y también de consumo de estupefacientes. Según la versión del patrullero de la Policía Nacional, la mujer intentó atacarlo con arma blanca y en la reacción disparó contra la humanidad de esta persona.